¿Omar? ¡Ya salgo! ¡Ay, qué exagerado! Tampoco era para que te bañes. ¿Qué hacés vos acá? Realmente no sé, pero bueno. Ya está, vine. Mira, si viniste hasta acá para seguir diciéndome que invento cosas y que soy una mentirosa y todo eso, te podés haber ahorrado el viaje. No, no, no te vine a decirte eso. Nada más tuve un mal día y... Tengo la sensación de que remo y remo contra la corriente y nunca soluciono nada. Llega un momento que el agua te tapa, ¿viste? Y uno cuando se ahoga, pega ese manotazo ahogado y siempre, viste, te llevas a la persona equivocada con vos. Y eso me está pasando y... ¿Qué tiene que ver, no? Pero... Pero eso me está pasando. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? De todo, pero nada. Yo necesitaba verte nada más que eso. Quería verte. Hoy. ¿Por qué no te dejas de joder con alma vos, eh?